Cuando la Alianza Atlántica ha estado más fuerte, a España y a Madrid nos ha ido mejor juntos, porque nos unen lazos económicos, pero sobre todo históricos y culturales, y una forma de ver la vida en libertad. Por eso mi convicción como Presidenta de la Comunidad de Madrid es fortalecerlos y cada vez ir a más. Y por eso estoy aquí, para escuchar humildemente sus aportaciones y para facilitar todos los proyectos que quieran para Madrid, atraerlos aquí y poner esta región, como decía, de oportunidades y de libertad a su servicio, para que ninguna meta tenga un final, para que sigamos creciendo juntos y para hacer de este lugar el más próspero, un lugar de oportunidades, la casa de todos, como siempre digo, plural, abierto y de todas las personas que tienen un proyecto. Gracias.